Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de? Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, ay, 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 ay Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, ay, 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 ay Una combi de narguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Yo asquemos de light y prendemos un blunt ¿Quién es esa esquina que para? Yo me dice que eres una descarada Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow Qué clase meneo, ah Y noticeo y otro se lo corteo Que era un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo Baby, ¿qué tiene esa pared?